¿Familia, si te dicen que a tu nueva pareja solo le interesa tu dinero? Pues, por una parte a lo mejor sí, pero después tendría que comprobarlo yo directamente con mi pareja, o sea, no primeramente escucharlos a ellos. Sí, sí la escucharía. ¿Por qué? Pues viera los motivos de mi pareja, si solamente estaría por mi dinero o no, si en caso de que tuviera dinero. Pues lo pondría en perspectiva, pero creo que es una decisión propia de cada quien con quien quiere estar, ¿no? Pues sí, mi comadre arruinó mi segundo aire, dice Celi. Mira Rocío, lo que pasa es que... Y usted le arruinó el segundo aire. Es que mi comadre le presta dinero. No, ya luego ya no tiene para la luz, ya no tiene para el gas, eso no es cierto. Mi comadre porque le presta dinero, luego ya no tiene... Claro que sí, claro que sí, porque esta Brenda, mi comadre es así, te lo puede confirmar, porque luego ya no tiene dinero, porque ya no tiene... Brenda es la más grandecita. Sí, es la hija más grande. Ya no tiene para pagar el agua, ya no tiene para el gas, porque... O sea, Brenda te platica a ti. Mi comadre también me ha platicado. Exageran un poco en eso, no es... Ella también me ha platicado y mi hija también me ha dicho. Así como ella dice, no, es cierto. Sí me ha pedido, pero tú sabes que me lo ha regresado, comadre. Yo te he dicho, no es así, no, comadre, por favor. Tú me conoces, si yo no quiero. No, no estoy cegada, comadre, estás cegada por el amor de Carlos. No, tú estás celosa porque mi relación es buena. Claro, ¿cómo voy a estar cegada, comadre? Yo no te tengo ni envidia, ni coraje, comadre. ¿Tú tienes tiempo? No, yo estoy contigo, tú sabes que yo te quiero mucho. No, comadre, te vas a arrepentir de lo que te digo, comadre. No me tengo por qué arrepentir. Claro que sí. Tú fuiste la que me insistió. Yo estoy haciendo... No, tú no se le sabes algo a Carlos. No, es... Ella piensa de todos así. Sí. O sea, su relación en Facebook... Solo es sospecha. Su relación en Facebook no es como la mía. Solamente es sospecha, pero... Pero no es que lo hayas visto con alguien ni nada. No, Rocío, si está conmigo. ¿Sí? Está conmigo. Ay, no, es que esos agarrones de la silla... O sea, yo no sé si tomarlos para bien o para mal. O sea, tengo mucho coraje porque... No, pero no le sabes nada a Carlos, pues. No. O sea, te lo dirías a tu amiga. Nada más si es confianza porque no lo conoce. Que también, qué delicado, no, Iván, imagínate. Ves al marido de tu amiga con alguien y... ¿Qué haces? Es mi novio y no es mi marido. O sea, al rato se... Pero ya te lo quiere llevar a vivir a tu casa. No, no me lo quiero llevar a mi casa. Claro que sí. Ya se lo quiere llevar a mi vida, por favor. ¿Estás sano? ¿Le dirías? Insisto que es interesante tener a alguien que observe desde afuera una relación, sobre todo cuando va iniciando, porque dice ella, está cegada por el amor. El amor sí nos ciega, ¿no? Sí, pues sí. El enamoramiento sí nos ciega. Sí, sí, sí. Y hay cosas que no podemos ver. Me parece que si la amistad tiene cierta calidad y cierto tiempo, es muy válido que venga y nos diga, oye, yo percibo, intuyo o he visto esto, con el riesgo, evidentemente, de lastimar algo de la amistad. Pero si esa amistad lo va a aguantar y si no lo es, aquí quedó la amistad, ¿no? Claro, pero yo creo que sí hay una amistad sólida entre ustedes. Está de muchos años, es mi comadre. Sí, es madrid. A mí no sé por qué me late que Juana sabe algo y no quiere ensortar. No, es que solo me molesta. O sea, solo veo que... Pero no es que traes algo por ahí, imagínate. No, es que me molesta porque... A ver, ¿qué onda con tu relación? Porque, a ver, sabemos que tienes una relación que inició por redes sociales. Que inició por Facebook. Sí, sí, sí. Y Cecilia está, van tres veces que mencionan a la relación. Sí, Rocío. ¿Cómo va la relación? Yo te la voy a contar, Rocío. ¿Cómo va? Yo conocí a Raúl en una relación... Es una relación que él lo conocía en Facebook. Ajá. ¿Y te aventaste así como el borracho? ¿No te dio miedo? Pues sí, pero, pues... ¿O no lo conoces en persona? A mí no me hace caso en eso. Sí, sí, lo conoces. Ella no me hace caso. Lo conozco, nos llevamos muy bien. Trabaja. Sí, trabaja, nos llevamos bien. ¿Dónde? Él vive... ¿En dónde? No sabe. O sea, realmente no sabes, comadre, porque es por Facebook. No lo ves. ¿A qué se le dice? No lo ves. Él trabaja, él trabaja en... Pues es comerciante, pero sé dónde trabaja. A ver, nos queremos dar cuenta a todos. Vamos a conocer a Carlos. Sí, a mí me pasó. Sí, a mí me pasó. Adelante. Vámonos. Señora Juana, le voy a decir una cosa. Yo no soy ningún mantenido. Todo lo que yo tengo, me lo he ganado con el sudor de mi frente. Sí. ¿Qué le pasa? ¿Cuánto le debo? ¿Por qué habla mal de mí? Yo a la única que le tengo que demostrar cosas es a Celia, porque la amo. ¿Cómo está, Carlos? Bienvenido. Enojado. ¿Por qué? Enojado, Rosario. Ahí estaba escuchando. Sí, este... ¿Qué le ha enojado de todo esto? La señora Juana, que es comadre de mi novia. Sí. Siempre anda hablando mal de mí. ¿Pero qué dice? Dice que soy un mantenido, que pido dinero. Sí, es un mantenido. ¿Por qué le pides dinero prestado? No, señora Juana. Eso no es verdad. Le pides dinero. Si trabaja, si no trabaja. ¿Qué tiene la necesidad de pedirle? No, no, no. Cuando una persona trabaja, no tiene la necesidad. Voy a también estarle pidiendo a conmigo. No, Rosario. Si yo trabajo, ¿por qué tengo que pedir? Si hablamos en orden, pero a ver, Juana, con todo respeto, estamos aquí para solucionar, pero aquí... Discúlpame, Rocío. No, 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 no tiene nada que pedir disculpas. Todo bien. Yo creo que usted está tratando de proteger a su amiga. Pero exacto, Rocío. Sin embargo, le voy a decir algo con todo respetito, ¿eh? Sí, Rocío. Pues las relaciones de ellos. Y finalmente, si Celia quiere prestar o no quiere prestar lana, pues allá ella. Sí, Rocío. Ahora, Celia, pues yo creo que sería muy poco inteligente de tu parte que si tienes cinco hijos y tres de ellos son, digo, los dos más chiquitos y la otra jovencita, pues mejor desvías el dinero para allá, pero repito, es tu dinero. Sí, pero no es así, comadre. Pero déjame hablar con Rocío. Ella piensa que es romántico y no. Yo quiero hablar contigo, Rocío. Yo estoy más interesada por esas supuestas miradas que dice Juana, que voltea a ver quién sabe cómo raro a los hijos de Celia. ¿Cómo los guía de raros? No sé, pero yo no vivo ahí, ¿no? O sea, yo a ella la respeto, yo a ella la amo. Sí. Yo quiero hacer las cosas bien con ella. Pero la señora siempre está, inclusive, Rocío, hay clientes que han llegado a mi puesto y hasta se han burlado de mí por las cosas que dice la señora. ¿Por qué, doña Juana? Sí, o sea, yo no quiero, ¿por qué se meten conmigo? ¿Por qué se meten conmigo? Ah, que es mantenido y demás. Sí. Ay, pero también, también, digo, a gente que nos conoce. Puebla, Chile, un infierno grande, ¿no? Yo sé, a ver, señores, no sé de qué colonia vengan, pero también maten ese chisme tan fácil. Sí, míralo. ¿Ya lo escuchó? Yo voy y regreso. Cállate por eso, madre. Porque las quiero. Porque las quiero. Gracias. Estoy muy importante.